mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que es la continuación de la mesita que le pintamos el tope con el valniz y en esta ocasión yo le estoy poniendo lo que es un papel vinilo o un papel de decoración o como usted le llame porque esta mesita yo lo utilizo para muchísimas cosas ya que en esta parte tengo buena iluminación y es más cómodo para mí porque está a una altura que no me molesta la espalda ya que los que me conocen hace mucho de mi otro canal de blogs saben que yo tengo problemas de columna con dos discos y no puedo estar haciendo movimientos bruscos y eso aquí les muestro de ese no es el tema aquí les muestro como yo corto mi papel y lo hago del lado contrario porque en este lado tiene como líneas y es más fácil de que te quede derecho el corte aquí ya vamos a iniciar lo que es la postura y esa parte siempre un poquito difícil de quitar el primer pedacito del papel que está en la parte de atrás aquí les muestro como yo lo hago voy a hacer tratando de que quede bien parejito y lo que hago es que me acompaño de una espátula plástica aquí quien me pasó la espátula fue mi hijo que a veces está ayudándome incluso me ayudó en una parte del vídeo en la postura para él fue más práctico que para mí aunque yo tengo en las paredes de mi cocina y lo he puesto yo pero creo que más fácil que en la madera me encantó este color aunque en realidad no era este el color que yo quería yo lo quería casi del color de la mesa y ellos si había de ese color solo que era demasiado grande el rollo y yo solamente iba a necesitar este pedacito o sea yo no iba a comprar un rollo grande a gastar dinero innecesario si no voy a necesitar todo este papel bueno hasta me sobró como que la mitad del papel que yo compré pero de igual forma no fue mucho lo que quedó yo puedo utilizarlo para otra manualidad más adelante yo lo que hago es lo guardo esta mesita miren como ustedes pueden ver yo lo utilizo para guardar mis bolsitas de té y guardar las toallitas de la cocina y también yo guardo los que son los etropas o sea brillito de fregar y eso ya que me gusta cambiarlo con frecuencia como que cada 15 días aunque esté como esté por los ácaros y esas cosas ya ustedes saben que se guardan ahí ahí queda un poquito arrugado pero eso no es un problema ya que ustedes saben que no somos profesionales solo hacemos el intento y que nos gusta tener nuestra casa bonita yo espero que este vídeo le haya servido de gran ayuda a aquellos que no saben o que saben poco o que le gusta la decoración gracias por su apoyo por estar aquí gracias por seguirse suscribiendo sigan lo haciendo comenten